De lo que tratamos en las actividades que vamos a desarrollar es intentar que la ciudadanía gane en salud. ¿Cómo? Transmitiéndoles conocimientos para fortalecerlos en su salud y, por supuesto, en su calidad de vida. Tanto niños, puesto que hacemos actividades en los colegios, como para las personas de cualquier edad. También repercute de forma directa en la formación de nuestros estudiantes. Ellos, en su formación teórica, en las asignaturas de Enfermería Comunitaria y Salud Pública, adquieren una serie de conocimientos teóricos que la escuela ahora les da la oportunidad de poder desarrollarlos a pie de pista. Tienen la oportunidad de estar en contacto directo con la población y conocer las adversidades, formarse y, por supuesto, recoger lo positivo que tiene siempre el contacto directo con la comunidad. Ya no vamos únicamente a hospitales, centros de salud, sino que también trabajamos con la población sana. Ir a los ayuntamientos a través de los centros sociales. Hemos programado Semanas de la Salud en distintos municipios de aquí de la provincia de Alicante. También van a acudir a colegios, institutos. Vamos a hacer actividades acompañadas de asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos. Y todas las actividades siempre desde un punto de vista de la promoción de la salud. Dos objetivos que también consideramos muy importantes en el nacimiento de la Escuela de la Salud en el grado de Enfermería, en la cadena Herrera CEU, es que cumplimos con una nueva figura de salida profesional para los propios alumnos. Esto es una forma de redondear y de formar a los alumnos para que puedan desarrollar esas capacidades de saber cómo llevar a cabo promoción de la salud, prevención de la enfermedad, directamente sobre la sociedad. Y de esta manera ellos salen reforzados en ese tipo de capacidades, tanto de comunicación como de intervención con la sociedad, tan necesarias para hacer promoción y prevención en salud pública y comunitaria.